Música Niña de clave. Guaduberio. Tienes que llegar a la formación. ¡Ali! 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 Veis como he picado la trampa, tú. Uno de pie. ¡Ali! 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 Me dais un punto. Ni llegáis en línea. Es que llegáis en línea. Es que llegáis en línea. Vale. Ahora vamos a ver otra variante. Que puede ser la arañita. ¿Vale? Yo podría ir haciendo la arañita. Igual. Como te haces. La cañera al pollo. La cañera al pollo, Guani. No. La cañera. 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 Vale. Tres puntos, colega. Guaduberio. ¡Vamos! Uhhh! ¡Vamos! 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 V deleting. Las trampas. ¡Votros estamos vigilando! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece la banda cabecera de... Sí, sí, esto es... Este... A ver... Ponete la línea, eh. Para que movilidad. Ya allí, eh. Ay, no, no, no. Esa lula, esa lula. Sí, sí, sí. Ya hemos chavalado. Ellos han ido de pie. No, no. No. Ellos han ido un poquillo más curvado. Vale, vamos a meter la variedad. En el candejo, vale. Igual. Como ellos, pero... 10 juntos. Tres, tres, eh. Caldejo. … Basta, va. Tres, tres... Yo por qué me he tomado un grado así, ¿eh? Yo por qué me he tomado un grado así, ¿eh? Vale, yo tengo 2 variantes, ¿vale? Ahora también puedes perder el trato. Esto es una cosa de la falta, ¿eh? ¿La espalda no es así? ¡Malupedia! ¡No, tí! ¡Diole, le cuesta! ¡No, tí! ¡No, tí! ¡No, tí! ¡No, tí! ¡No, tí! ¡No, tí! ¡Qué manía que era a mí, yo, no foto, eh! ¡Y otro motorbo también! ¡Y también lo hice, no tenía nada! ¡Que no era el sorrot, que era... ¡Falta de calci! ¡Tí me imagino! ¡Habéis, en un campo de los números! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mala, atento! ¡Pentantos! ¡Fuera de violencia, GO! ¡Ahí, mario! ¡Mala, atento! ¡Pentantos! ¡Oh, nonprofit! ¡Venica, venica! ¡Venica, venica! ¡Venica, venidio! Yo de aquí hoy no me caso con nadie. Seguí en la carilla. Yo soy mandado, yo como lo preferido. ¿La has escuchado? Vamos a cenar. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Tampoco hay mucha magia. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No está hecha mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? A ver. ¿Por qué ha entrado tan chato? Sí, la tira atrás. Sí, la tira. Sí, la tira. Sí, la tira. Voy enfocando primero a uno y luego a otro grupo. Sí. Sí. ¿No? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Has quedado en ya? ¿No? 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 ¿Sóis el base? ¿Sí? ¿Sóis el base? ¿Este era donde? ¿Este era donde? Un solo palo. Un solo palo. Un solo palo. ¡Para el goba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo fúen ahí! ¡No! ¡No! ¡Porque estoy bien ahí! ¡No, tú r鉤! ¡No, robo! Estuvo ahora, stesso! ¡Para mí! El que está dejada puede decir. Ahora este es la variante ahora de lo de nanito, ¿vale? Proceder un pollo pero hay que ir... ¡Hace! ¡Suscríbete! ¿No puede ser los otros? Ahhhh ¡Ah! Coño claro Bueno y va a echar la salud Vamos ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol!! ¿Pero hay sido más fácil? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iere!!! Bueno pero apunta no ¡Pero apuntanos y luego ya... ¡...de vuelta cuando quieras! ¡Pero ha gritado ¿no? ¡Dentando!